Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que estén viendo esta entrevista, los saluda Luis Santacruz y les doy la bienvenida a este nuevo espacio de entrevistas y conversación donde vamos a tratar diferentes temas relacionados directa o indirectamente al derecho, como es en este caso en el que vamos a hablar sobre un tema que puede ser medio tabú, que puede ser medio polémico, incluso que es el tema de los outfits de los abogados, las vestimentas, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, entre comillas qué debe saber un abogado, un estudiante de derecho al momento de elegir su primer terno para su primer juicio, para su primera litigación, para su primera exposición en la universidad hay un montón de aristas que vamos a tocar y por eso teníamos que traer a un invitado que supiera de estas cosas, que tuviese una experiencia larga en este mundo de la confección la moda, la elegancia y por eso invité a el gran Marco Alpaca CEO, jefe de Docram, es de esta marca de ternos, de ropa elegante tanto para hombres como para mujeres, ¿cómo estás Marco? ¿Qué tal Luis? Gracias por acá a gusto en el EP Derecho eres conocedor sobre esos temas obviamente, un emprendedor peruano así que es un gusto poder conversar contigo luego de toda la agitada semana que hemos tenido voy a romper un poco la formalidad para contar una infidencia de que esta estrella estaba programada la semana pasada y sucedieron hechos que paralizaron al Perú así que tuvimos que pausar eso, paralizar eso porque en el Perú uno nunca sabe cuándo va a poder conversar sobre temas tan casuales y tan bonitos como es el tema de la moda y la cultura alrededor de eso Sí, justamente, pero bueno, estamos acá para hablar de un tema tan bonito tan necesario y tan útil como el tema de la indumentaria de los abogados Cuéntame un poco antes de comenzar sobre tu trabajo en sí porque además de vestir a profesionales de todo tipo digamos uno se imagina que el tema de la vestimenta y los ternos está ligado solo a los empresarios y gente como que de alto nivel económico pero en Dockram están pensando también tanto en abogados como médicos como incluso me comentabas las de pasar sacerdotes hasta los sacerdotes se visten bien ahora Claro, hemos intentado segmentar el mercado de acuerdo, hay diferentes tipos de segmentación pero por edades pero una de ellas se me ocurrió segmentar por profesiones por actividades laborales y en ese sentido hemos segmentado pues para ropa indumentaria para maestros indumentaria para sacerdotes, indumentaria para abogados y en ese sentido indumentaria para médicos y hemos intentado especializarnos de acuerdo a profesiones y actividades y para sintetizar más con el público con las personas que necesitan una indumentaria apropiada para lo que necesiten, para tu desarrollo Hay gente, como yo en alguna oportunidad hace algunos años tal vez que suponía que un terno es un terno y que no hay forma de diferenciar por ejemplo un profesional del derecho con otro profesional de cualquier otra carrera según solo su vestimenta pero esto es un error Claro, primero como decía el consejo de la abuela la ropa no es al monje, sí es al monje la ropa te da una apertura a través de la visión te hace protagonista de tu momento y esa es la idea hacerte protagonista de tu momento entonces es importante no solo el conocimiento, el fondo sino también la forma la parte de afuera de la persona entonces necesitamos ver a profesionales aplomados bien vistos, bien puestos y en ese sentido la ropa hace de que te visualicemos y te diferenciemos en este caso como abogados Si usted está en una reunión social y ve a entrar a una persona un hombre, mujer ¿cómo identifica según la ropa solamente que se trata de un abogado que se trata de alguien ligado al derecho? ¿se puede hacer eso? Debería 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 marcar la diferencia el abogado debe marcar siempre digo cuando uno tiene que ser profesional cuando uno es profesional es profesional dentro de la actividad dentro de la oficina pero también fuera de ella entonces tenemos que marcar esta diferencia que cuando lleguemos a una reunión a un restaurante a un lugar de amigos por más que no te conozcan ni mientras digan uy, te digan doctor o sea es emocionante ver que sentir y descubrir eso o sea descubrir que te descubren a través de tu indumentaria sin hablar de una sola palabra es lo más fantástico y a eso deberíamos llegar a que nos diferencien por nuestra forma de vestir por nuestra pulcritud por lo impecable de nuestra ropa vamos a ir poco a poco con consejos muy específicos como el tema del color los materiales pero ¿cómo se puede definir la vestimenta de un abogado así de forma súper simple? primero por la pulcritud el abogado tiene que ser pulcro o sea la limpieza extrema instrumentaria tiene que ser algo que lo diferencie a mí dentro de lo que yo veo como perspectiva tenemos que atacar mucho el tema de las arrugas en su indumentaria o sea cero arrugas cero suciedata pulcro a lo máximo y este y un abogado se diferencia porque realmente debería diferenciarse porque realmente tiene que estar acorde a los tiempos a los climas por ejemplo ahorita estamos entrando en una temporada de sol de hecho los colores claros van a ser protagonistas en esta parte de la temporada en invierno de hecho los colores oscuros el abogado tiene que definir de ley lo mínimo que hay que definir esas dos formas de vestir los colores claros para verano los colores oscuros para invierno tiene que diferenciar las horas las horas una cosa es vestirse de día para actividades de día y otra cosa es para actividades de noche entonces eso tiene que marcar la diferencia en el vestir especialmente en las personas del derecho estaba chequeando algunos videos blogs sobre moda más masculina específicamente y veía que muchas personas tienen como el estándar definitivo de la elegancia y del buen look a este personaje de una serie que es muy querida por el público de LP que es Harvey Specter de la serie Suits que es un abogado propiamente o sea existe en la cultura popular este estereotipo para bien y para mal de que el abogado es una persona que define la moda y que destaca siempre por su look estamos hablando ahorita de la moda estadounidense de esta serie americana en el Perú eso también es así debería serlo tiene que serlo realmente es hora de comenzar que la profesión que la carrera del derecho y que la profesión del derecho sea la que marque el parámetro de la elegancia del buen vestir a eso tendríamos que apuntar por ejemplo los médicos es fácil distinguirlo porque por lo general se desarrolla sobre lo blanco por lo general por su propia indumentaria pero el abogado tiene que distinguirse por el desarrollar moda por desarrollar el color como característica de su indumentaria no necesariamente pues apostar por temas caros sino por apostar porque de otra manera estén bien puestos bien vestidos bien acorde al momento de la moda no hace falta pues este invertir mucho dinero en esto pero si invertir lo necesario para destacar de acá salen dos preguntas y que una puede ser un poco complicada porque usted también trabaja con abogados pero de los abogados que ven televisión por ejemplo los más mediáticos en el Perú los que son más conocidos ¿se puede decir que los abogados en el Perú ahora se visten bien respetan todas estas reglas algunas tangibles otras más borrosas que existen en el mundo de la moda en el mundo del derecho? por lo general los abogados que salen en medios de comunicación a exponer como invitados en todas estas coyunturas que nos ha tocado pasar o los abogados que los invitan a los programas faranduleros también los veo muy bien aplomados bien puestos o sea en ellos como que están manejando mucho el tema de la parte visual de su indumentaria que es importante venden mucho su indumentaria ¿no? su aspecto su aspecto así externo pero en el tergén del día a día uno ve de que hay una línea muy marcada del común que de otra manera no o sea no intentan desarrollar esto mucho y a ese mercado a ese grupo objetivo de la profesión hay que hay que hay que llegar ¿no? para que se atrevan un poco más a usar color porque los va a beneficiar mucho en el tema de dar seguridad al cliente ¿no? en este caso para que de otra manera y no abrir más puertas para para tener para ganar más confianza y más credibilidad aparte del conocimiento propio aparte del recorrido que cada uno tenga tenemos que sintonizar de que el buen vestir es necesario es el complemento perfecto ideal del desarrollo del conocimiento o sea desarrollar el fondo y la forma es importante no solo desarrollar el fondo de la persona en base al conocimiento sino la parte externa la forma crevar todo un marco global para que pues de otra manera pues consigamos más casos mejores clientes y este y al final desarrollarnos mejor en el tema de la profesión y usted un ratito decía que el tema económico no debería ser un limitante para las personas que quieren vestirse bien digamos esto es cierto yo siento que hay una idea general del público de que para vestirse bien digamos es hacer invertir bastante uno y sobre todo pensando en los estudiantes de derecho que están viendo esta transmisión que tal vez todavía no tienen un sueldo de abogado propiamente requiere de mucho dinero para vestirse bien se puede uno vestir bien con un presupuesto de no sé 200 soles 300 400 500 o tiene que gastar un poco más de hecho hay que invertir no es es inversión inversión en la persona inversión en uno no pero sí hay que hay que hay presupuestos bajos para hacerlo y hay que hay que gastar y saber gastar ¿no? eso es lo que tenemos que gastar y invertir como lo quieran decirlo y saber invertir ¿no? en este caso pues en la indumentaria claro no solamente buscar este paquetes caros sino pero hay que dedicarle tiempo ¿no? o sea de repente pues buscar tiendas o sea buscar recorrer dedicarse de repente un día al mes a recorrer tiendas para vestirse no solo de las tiendas grandes no solo de las tiendas intermedias sino buscar también en tiendas pequeñas porque por ahí siempre emerge en alguien nuevo o sea en todo carrera siempre en todo oficio en todo en todo trabajo siempre emerge alguien nuevo cada cierto tiempo y ahí está nuestra chamba nuestro trabajo en buscar ¿no? este alguien que está emergiendo para en este sentido para que nos vista durante una temporada ¿no? para conseguir ropa ¿no? y este y bueno a precio más económico igual como uno emergía un momento determinado y este y nada pues y la gente que nos encontró pues podemos satisfacer ¿no? a partir de ese momento pues ¿no? en su moda y hacer y los hemos hecho destacar en su indumentaria ¿no? entonces creo que hay que para invertir o sea hay que invertir saber invertir y también darse el tiempo para buscar nuevos puntos nuevos locales nuevos proveedores en nuestra indumentaria ¿no? no solo de marcas grandes sino también marcas pequeñas pero para eso hay que dedicarnos también dedicarnos un tiempo para para recorrer y buscar ¿no? ¿cuál es el presupuesto que usted recomienda en todo caso si uno quiere ir a armar un terno o un conjunto bien? claro una indumentaria completa de hecho mire hay ternos que de otra manera desde 120 soles comienza para arriba ¿no? o sea hay ternos muy económicos en Gamarra ¿no? en Gamarra se encuentra mucha economía en el tema de indumentaria de ropa de todo tipo de hecho pues va a haber este lo más económico de hecho pues va a tener varias deficiencias ¿no? va a faltar varios toques de calidad de detalles pero dentro o sea creo que para comenzar un buen paquete debe estar más o menos basado o sea lo mínimo como para un un área que está en los primeros años de carrera debería ser un promedio de 300 a 400 soles el paquete completo de un outfit para un abogado ¿no? y de ahí para arriba conforme uno va desarrollándose en la carrera ¿no? yo creo que de repente deberíamos tener en nuestro closet así de repente marcarnos como una idea ¿no? dos ternos por año ¿no? y justo como marcándose las épocas del año la época de julio que de repente uno tiene un poquito más de ingresos y la época de diciembre que uno también tiene un poquito más de ingresos ¿no? entonces de repente tener dos ternos por año y al final después de cinco años pues vas a tener todo un ropero de diez ternos que sería un outfit básico para alguien que está desarrollándose en una carrera del derecho ¿no? entonces eso sería algo como de repente como una manera de ponerse como una meta ¿no? tener mínimo dos ternos al año ¿no? en una primera etapa y de ahí para ir complementando poco a poco ya con colores ¿no? comenzando primero con colores básicos al tener ternos en tu closet ya no vas a querer repetir los colores eso te va ir siendo te va obligando a ser un poquito más agresivo en buscar nuevos colores de hecho primero vas a ir a lo básico azul negro luego a los colores intermedios como colores tierras con los colores de plomos y luego una vez que ya tengas estos colores ya al sexto séptimo terno pues vas a vas a comenzar a ser un poco más agresivo en otros colores en experimentar en otros colores ¿no? ahora que está de moda los celestes los beige de los plateados los verdes los vinos entonces lo bonito es eso de que en este momento de la moda pues podemos disfrutar en esta inumentaria de colores que de repente para muchas personas sea nuevo para otras personas sea de repente yo no puedo usar eso yo no voy a usar eso pero cuando uno los asimila dentro de de su outfit personal comienza a descubrir de que la vida está hecha de colores y los colores están hechos para disfrutarlos y creo que los colores en la roca están hechos para hacerte destacar vamos a ir un poco paso a paso con estas recomendaciones de colores materiales que uno debe considerar normalmente comprarse todo el conjunto no lo vemos solo de saco y pantalón hablamos de camisas corbatas todo esto está hablando usted de los colores se lo hace con mucho feeling y con un tono muy bonito pero hay algún color que en general no recomiende para un abogado para un estudiante de derecho hay límites en la experimentación yo creo que la idea del color es darte energía soy muy creyente de eso a mí me gusta mucho el tema del color pero el color que te dé energía que te destaque creo que las personas tienen un color que lo identifica o sea si bien uno puede usar toda la gama de colores dentro de su indumentaria pero hay un color que te identifica a ti como ser humano tienes que encontrar bueno nosotros como en el tema de ventas intentamos sintetizar rápido qué color te identifica a ti como ser humano pero tú personalmente tienes que hacerlo hay colores que te van a dar más brillo más energía estos colores te van a dar brillo y energía hay colores un grupo de colores que te va a dar eso brillo y energía particularmente yo creo que el color marrón es el color que te quita energía que te hace ver más cansado o sea el marrón yo lo siento lo percibo como un color que te quita que te hace ver cansado que te quita energía que te consume mucha energía particularmente a mí no me gusta el marrón no me gusta verlo en las personas del marrón y el marrón fue una característica muy importante de una generación de la década del 70 del 60 más o menos como recuerdo a mis abuelos que usaban mucho marrón en el país y nada el color que particularmente no recomendaría para nada sería el marrón el marrón oscuro no le entro sería un color particularmente para mí nada recomendable y al margen del color marrón oscuro este todos los colores están hechos para disfrutarlo yo siento que hay mucha gente y muchos perjuicios alrededor de cierta gama de colores por ejemplo no sé morado rosado hay formas de luchar contra esta idea de que estos colores son ¿cuál es la palabra? chavacanos extravagantes o sea huachafos esa es la palabra que está buscando huachafos ¿hay alguna forma de luchar contra este concepto? o sea yo siento que si hay muchas personas o centrémoslo en nosotros si usted está en algún problema legal Dios no quiera tocó madera y llama a un abogado y este abogado entra con un terno morado ¿usted diría sospechoso o no habría ningún problema con un profesional de esta carrera que usa un terno morado rojo rosado algo muy joker de repente para litigar no pero de repente para estar en la oficina podemos tener más posibilidades de desarrollar colores diferentes de hecho hay lugares que hay que respetar un poco pero este los por ejemplo ahora que viene que estamos ya en una temporada de calor y que va a ser un color muy intenso los colores de playas están muy fuertes que van a entrar el rosado no tanto con el morado pero si el lila suave el color oro son colores netamente digámoslo así en algo más jovial son colores playeros entonces en ese sentido más tropicales netos de hecho en otros países Centroamérica es usable pero aquí como Perú pues este justo creo que va a ser el momento de que entren estos colores como una indumentaria de oficina más que todo ver a una persona bien no hay color malo pero hay color pero tienes que saberlos usar y combinar y acompañarlo de la pulcritud y un buen planchado en su ropa pues de otra manera te hace destacable y esa es la idea pero hay que saber también usar en los lugares apropiados y en las horas apropiadas como no hay colores que son de día hay colores que son de noche y hay colores que son para reuniones en restaurantes por ejemplo o para oficina y hay colores que de otra manera tenemos que si bien dan un toque de modernidad en tema del litigio pero hay que también respetar un poco la cordura porque hay los lugares que hay que verse más aplomados muchos abogados mucha gente del derecho tiene actividades profesionales en la mañana y en la noche ya son actividades a lo mismo más sociales ¿cómo podemos diferenciar ese tema? claro sí por ejemplo como en esta temporada en toda temporada pues los colores básicos como el azul y negro si bien siempre se van a ser usables pero realmente primero por ejemplo el azul el azul en invierno sería el azul más oscuro en el tema del verano o temporada de calor serían los azules tirando para más claros que vaya tendencia al celeste que es la idea aclarar lo máximo que se puede el azul el azul ahorita que está muy usable es el azul que se llama azul italiano o el azul Barcelona o el azul francés que son azules intermedios que tirando para claro y ya una persona mucho más jovial ya entra el color celeste que ya desembocaría un color más netamente de verano y de día entonces la división es sencilla en invierno colores oscuros en verano colores claros súper básico y de día igual se divide igual de día colores más intermedios y de noche colores oscuros con esas cuatro divisiones te puedes desarrollar muy bien y estaría bien presentable y sin una complicación vamos a hablar de colores marrón morado celeste azul pero el material de los ternos el material de los sacos también es muy importante si fundamos de repente un poco en el léxico la tela se divide en dos algo súper sencillo en lanillas y casimires la gente piensa que porque uno llama lanilla significa que como que viene de lana no lanilla básico la tela todas las telas tienen tela delgada y tela gruesa todas las presentaciones a la tela delgada se llama lanilla a la tela gruesa se llama casimir nada más muchas piensas todo el mundo piensa y dice un error que cuando uno comienza a cometer un error piensan que porque dicen casimir es una palabra más bonita y supuestamente creen que porque dicen casimir pues ya sabes nada casimir es una tela gruesa y lanilla es una tela delgada en esta temporada tenemos que usar lanillas y lanillas pues a la fin de año de hecho son cosas son momentos más sociables tienen que ser lanillas que tengan un poquito de brillo y para temas laborales que no tengan brillo nada más esa es la única diferencia en esta temporada que sean frescos sí por la temporada de calor pero de hecho no se va a poder suplantar el saco o sea es una momentárea que es parte de la formalidad ¿no? entonces de hecho cuando estás estando firme te sacas el saco pero vas a tener que usar siempre o sea el saco es una prenda más que de hecho te va a dar un poquito más de calor pero la verdad nunca he experimentado dentro de todos estos años ropa que de otra manera te queme o sea hay gente que viene y dice no yo no quiero ropa que me queme o piensan que porque es sintético te va a quemar más no tengamos miedo a lo sintético el sintético es parte de todas las cosas que nos rodean no solo nuestra ropa los relojes los lentes todo es sintético todo tiene un porcentaje sintético lo que sí tenemos que temer es al a lo que al color que lo da al objeto ese es en el tema de ropa ese es lo más lo más complicado o lo que teníamos que tener mucho cuidado no en lo sintético sino en el color lo barato esa es la diferencia una prenda barata en el tema de ropa en el tema de terno es barata porque se ha teñido de manera muy sencilla lo más caro de una ropa no es el algodón cuánto algodón tenga uno sino cómo lo han teñido lo caro es teñirlo con colores naturales con elementos naturales eso es muy caro en el mundo por lo general se tiñe con desechos de desechos de desechos radioactivos entonces y eso es lo peligroso por eso que la ropa dentro del OMS es el tercer elemento contaminante del ser humano que produce cáncer entonces tenemos que tener las ropas baratas tenemos que tener mucho cuidado por el tema del teñido recordemos de que nuestro cuerpo absorbe a través de la boca y a través de la piel los elementos contaminantes y tenemos todo el día puesta la ropa entonces de eso tenemos que tener cuidado por eso que en temporada de colegio siempre digo este ejemplo nosotros somos conscientes de eso siempre se dice a nuestros niños nunca compren colores baratos esos colores de importación barata china porque se lo llevan a la boca y eso les puede producir este contaminación de yodo radioactivo lo mismo pasa en la ropa entonces la ropa barata si es peligrosa por el tema de la contaminación por el teñido del color que que propio que lleva la ropa es un dato mucha gente ignora ese tipo de siempre se habla en la época sobre todo en fin de año comienzo de año el tema de los juguetes tóxicos y los útiles tóxicos pero muy pocas veces se habla de la ropa tóxica si tenemos que esa es la única diferencia en el tema de la ropa barata tenemos que tener cuidado en ese sentido y como les decía al inicio hay ternos de 120 soles desde 120 soles de repente nosotros por la economía vamos a ir por ahí pero tengamos cuidado o sea no busquemos barato tampoco demasiado caro pero algo intermedio es algo que de otra manera es algo manejable y es algo que es saludable más que todo o sea hay que estar bien puesto manejar moda pero de manera saludable y esa es la idea por eso hay que saber gastar hay que saber invertir hay que saber invertir en nuestra alimentaria el calor me hizo de las temperaturas altas y la ropa en relación a eso me hizo acordar de que siempre toda la vida he escuchado de que no te vistas de negro porque te vas a morir de calor en verano esto es cierto o sea o es una leyenda urbana y también aprovechaba para preguntarle vestirse de negro sacos negros camisas negras es muy manoseado muy predecible incluso aburrido seguramente el negro en el tema de color de la alimentaria es el color opuesto al blanco y también complementario al blanco entonces muy formal es el blanco por ejemplo como camisa blanca pero también bien elegante es el negro entonces como camisería por ejemplo me gusta mucho y está de moda usar el color negro por ejemplo terno negro con camisa negra terno negro con polo negro entonces tipo los foguitos farfán que viste con este terno oscuro y con polos negros pero no 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 o sea hay grupos hay grupos sociales que visten de negro hay jóvenes por ejemplo los semos visten mucho de negro entonces y van creciendo y van desarrollando va pasando todos vamos envejeciendo el tiempo va pasando para todos y van quedando con esta característica de usar negro de repente en un momento de joven van a usar este grupo social negro como polos ¿no? como indumentaria casual pero conforme ya vayan desarrollándose o creciendo van a comenzar a interiorizar en otros tipos de ropa el color negro y en este caso en la ropa formal cuando desarrollen más estos jóvenes profesionalmente y es parte de la indumentaria de estos grupos sociales el negro es muy elegante es muy bonito claro que para verano si te llama el calor pero también te llama a que te ves más delgado yo siempre digo cuesta verse joven por ejemplo si yo quiero ver más joven tendría que adelgazar y me va a costar adelgazar todo el training a adelgazar el color negro dependiente por ahí calor te va a hacer ver un poquito más sofocado de calor pero visualmente te va a hacer más joven te va a hacer ver más joven y te va a hacer más delgado el color negro si te hace más delgado a la vista al espejo te hace más delgado y es el costo de verse más joven entonces no hay ningún problema no tengamos miedo al negro lo bonito es que al entrar ahorita de moda en este periodo de tiempo de usar la variedad de colores toda la paleta de colores es usable incluye también el color negro entonces es bonito un tiempo me gustó vestir todo de un solo color usaba por decir terno negro camisa negra y corbata negra son momentos que uno tiene que siente la moda y que se desarrolla es bonito desarrollarse en base a tu intuición en base a tu momento la vida está hecha de momentos el tiempo está por momentos y tú tienes que desarrollarte en tus momentos entonces ese sexto sentido de querer hoy día usar alguien me decía en esta temporada quiero usar rojo te llame rojo úsalo rojo entonces te llama el color no sé pues verde úsalo el verde te llama el color azul úsalo el azul entonces claro que no vamos a usar todo un tema todo rojo 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 de hecho va a haber una prenda que va a ser roja y esa es la idea desarrollarse en base a momentos en base a tu intuición en base a tus ganas de querer usar un color el color el color es el que te da la vida te da característica de energía te da característica de vida hay que usarlo hay que vivir hemos hablado de colores internos en el conjunto general pero las camisas y las corbatas tienen reglas aparte al momento de elegir color es algo bonito si vamos a usar colores oscuros la camisa es la que te va a dar la que te tiene que aclarar muchos clientes me decían no por ejemplo por ejemplo el tema de matrimonio las novias más que todo mi novio nada es negro nada de cosas oscuras porque él es oscurito él es morenito yo siempre les hago este ejemplo en el África son de teza oscura y muchos se casarán con ternos negros y si son oscuritos bien oscuritos y se casan con ternos negros nosotros que somos medio oscuritos más fácil de casarnos o de usar una iluminaria negra recordemos algo lo que ya más cerca el rostro no es el saco lo que ya más cerca el rostro es la camisa y la camisa es la que te va a hacer brillar si vas a usar una ropa oscura pues usa una camisa blanca que te va a hacer aclarar bueno digamos que aclarar porque eso más que todo está en la mente ¿no? o sea el usar una camisa blanca no es que te va a colocar un foco delante tuyo ¿no? pero más que todo es mental pero en todo caso uno no se quiere complicar la camisa blanca siempre se saca de apuro siempre está bien puesta y para todo cae bien y como le digo ante un saco oscuro o un terno oscuro una camisa blanca se salva el blanco particularmente yo creo que tenemos que reservarlo para eventos formales ¿no? el blanco de eventos formales no de ley ¿no? o salvo que ya tu indumentaria pues este sea ¿no? había un tiempo se me ocurrió vestir de uniforme hoy estás con tu uniforme siempre me gustaba vestir pantalón negro o sea zapatos negros media negra pantalón negro camisa blanca tenía mi ropero lleno de sedimentaria o sea todo lo mismo ¿no? o sea tenía 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 quince camisas blancas tenía nueve pantalones negros y siempre vestía y todo igualito y que son son etapas son momentos que uno que uno se le ocurre ¿no? o sea no tienes que limitarte o sea tienes que dejarte fluir ¿no? esa es la idea la vida es dejarte fluir ¿no? en ese sentido este y nada y y dejar el blanco para dar paso a colores como claros como el celeste el crema el plateado en camisería para que puedas disfrutar ¿no? o sea disfrutar de las camisas del color de la camisa el color te da alegría y creo que una una experiencia o sea porque hemos vivido en el tema que todos hemos vivido el tema del COVID pues es hora de vivir disfrutar ¿no? disfrutar de nuestra alimentaria ¿no? o sea no me gustaría no me gustaría morirme sin haber usado un color que de repente en algún momento se me había ocurrido sería lo más triste muy básico para morir con un tipo de ese tipo de pena ¿no? entonces este no tenemos que disfrutar el color y mucho más y en este momento todos los colores están de moda y corbatas yo siempre digo que la corbata corre sola nunca nos compliquemos de que caerá bien no la corbata corre sola la corbata es la característica a través de la corbata muchos psicólogos dicen vamos a ver tu estado de ánimo hay corbatas que son de colores alegres hay corbatas que son colores más opacos es tu estado de ánimo la corbata te vas a escoger de acuerdo a tu estado de ánimo te va a decir cuán alegre estás cuán triste estás cuán preocupado estás cuán básico eres o sea cuán no sé cuán tión eres de repente para decirlo de una manera más fácil o cuán predecible eres ¿no? entonces la corbata es el disfrute de todo de todo tu outfit o sea la corbata corre sola brilla sola y claro que hay parámetros básicos ¿no? nunca nos compliquemos nada la corbata tiene algunas chispas de algo de un colorcito pequeñito 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 ya ese colorcito pequeñito pequeñito es el que te va a llamar a combinar con la camisa o con el char si de repente la corbata tiene algo pequeñito de moradito es fácil de que una camisa lila moradita ya la jaló nada más así de simple lo pequeñito de la corbata es lo que te va a jalar el color de la camisa que puedes usarla a la margen del blanco porque el blanco la camisa blanca es para todo tipo blanco te cae en todo el tipo de corbatas pero lo otro es así cuando te guste ves en la tienda una corbata bonita que te guste y ves los detalles chiquititos de esa corbata ya sabes esa corbata se relaciona haciendo un detallito rosadito chiquitito chiquitito eso va con camisa rosada y sus derivados rosados si ves puntitos azulitos azulitos bien claros que se parecen a ese celeste entonces esa corbata la voy a combinar con mi camisa celeste esos puntitos chiquititos son los que te va a llamar a usarla con la camisa simple así de simple no hay nada extraordinario buscar los detalles chiquititos del color que tiene la corbata para unirte a la camisa nada más simple y no hay digamos eso ya va más al gusto de cada persona de estas corbatas que tienen diseños que tienen modelos muy llamativos no las recomiendan imagino que en ciertos contextos claro es más joven ahora para fin de año por ejemplo en este diciembre conforme avancen los días ya vamos para fin de año para la gente se libera en los colores como que la gente nuestros consumidores como que por ejemplo en esta temporada entra en nuestros stocks ternos rosados ternos lilas ternos oros ternos celestes ternos platias ternos beisat como stocks porque la gente tiene la característica de final de año liberarse en usar colores disfrutar alegría del fin de año o de una alegría de recibir un año más libre más liberado pero todo en su lugar ¿no? de repente hay corbatas por ejemplo hay corbatas de disney ¿no? entonces no vas a usar para litigar pero sí de otra manera para una reunión social de abogados de colegas ¿no? entonces es bacán ¿no? o una reunión social de bautizo ¿no? o sea hay lugares donde vas a poder desarrollar esas cosas más locas ¿no? y te va a poder destacar y vas a quedar bien puesto y la idea está que la ropa te haga el protagonista de tu momento o sea esa es la idea que la ropa te va a ayudar a ser protagonista va a ser el centro de tu momento recordemos que la vida es un conjunto de momentos de ese momento la ropa te va a ser te va a colocar en el medio y ahí ya está en ti cómo te desarrolles socialmente ¿no? o sea esa es la idea de la ropa ¿no? o sea hacerte destacable en un momento determinado ¿no? pero todo bien puesto en la medida de que este todo cae bien en la medida de en qué momento es usado nada más voy a en un momento quiero preguntarle por contextos muy específicos pero quisiera cerrar el tema de las recomendaciones generales con algunos elementos que están más allá del terno ¿no? el tema por ejemplo de los relojes el tema de los zapatos yo he visto abogados que tienen zapatos que brillan de una manera que no puedo describir con palabras no puedo describir literariamente o sea ¿estos complementos también usted los piensa al momento de recomendarle un terno o un conjunto a una persona? ahora este antes por ejemplo es una diferencia de antes con ahora la gente solo antes venía por el tema de de comprar un terno una camisa y se iba ahora no el consumidor es normal que digan con qué lo complemento ¿no? nosotros intentamos orientar es que es un todo ¿no? el tema de los relojes el tema de los zapatos el tema de las medias el tema de la correa es un todo por ejemplo algo súper básico que tenemos que saber en tema de zapatos uno puede usar cualquier color solo hay una sola norma nada más en zapatos el zapato la media y la correa es una sola unidad zapato negro media negra correa negra zapato marrón media marrón correa marrón zapato este color miel ahí la chamba está en buscar una media que más o menos jale al miel y la correa color miel que es otro olor de cabeza ¿no? está de moda los zapatos marrones claros no los marrones oscuros los marrones claros que se llaman miel pero la chamba el trabajo es buscar los complementos semejantes en la correa y en la media en base a ese tipo de zapatos que está de moda nada en cuanto a a relojes el reloj es una joya es como una joya análoga a la mujer igual que los gemelos igual que los pizacorbatas son complementos de adorno que es el análogo a los aretes entonces como las damas tienen por ejemplo un arete para ir al mercado que son de plástico por lo general un arete para ir a una de repente a una reunión de amigas un fin de semana que son de fantasía que llaman las chicas y cuando van a un matrimonio usan ya cosas bañaditos en platita bañitos en oro es típica de las damas de las chicas bueno y si eso complementa ese reloj los gemelos y los pizacorbatas también tienen esa característica si voy a trabajar no voy a usar un reloj no no de marca no puedo usar gemelos de plástico no este no puedo usar estos complementos tengo que usar los gemelos de otra manera que sean más o menos apropiados y si no no los uso o sea ante algo mal usado mejor eliminarlo como dicen los médicos ante una duda corte ante algo malo corte o sea hay que cortar entonces este ante algo no bien puesto no bien usado no hay que usarlo hay que cortarlo no hay que usar no entonces este no recordemos además de que los relojes en este momento solo es un tema así de fantasía porque lo que usamos para verlo ahora es los celulares bueno si o si me pueden funar en redes sociales normal un abogado ¿codo usar aretes? un abogado hombre? wow muy buena pregunta eh está más que todo este el ser un poco así un tema medio tabú medio recordemos algo como siempre digo ¿no? eh si nos desarrollamos solos pues nosotros coloquemos los parámetros cuando estemos solos de repente si eres un trabajador independiente tú tienes tu oficina y tú trabajas solo para ti y lo máximo que tienes que que ver a tu cliente o sea tu cliente solo dos elementos pero cuando hay más elementos dentro de tu desarrollo en este caso laboral que tienes que ¿no? que tienes que desarrollarte para tu trabajo tienes juez o sea aquí en este tema tienes juez uno un día es el juez uno un día es el fiscal uno un día es el abogado otro un día es el cliente entonces ya no eres tú con el cliente solo entonces ya hay más elementos en los cuales tú tienes que de otra manera caer bien visualmente igual como para cuando decimos a los chicos que van a postular a las fuerzas armadas y vienen a vestirse con nosotros pues de otra manera oye tú tienes que vestirte no como tú quieras sino aquí tienes que tienes que vestirte de acuerdo a al que te va a evaluar y el que te va a evaluar en este tema por ejemplo ¿no? de postular fuerzas armadas de evaluar una persona que está dentro del cuerpo ¿no? y que piense de una manera más o menos como ellos entonces no es que tú vas a ir a tu moda a tu look hay que acomodarnos de acuerdo a como piensa el que te va a evaluar una vez que ingresaste o una vez que terminaste tu evaluación el terno entállalo achícale la manga subele la basta porque está de moda que se note un poquito los tobillos en los pantalones en los jóvenes haz el terno lo que tú quieras pero para ir a postular en este caso el no pues tiene hay que sintonizar con la persona que vas a que te va a dar el examen de admisión para evaluar ¿no? igual acá hay elementos que tú tienes que de otra manera sintonizar con ellos con el juez con el fiscal con el abogado del otro lado y con los clientes que están ahí entonces hay que estar un poco porque hay que respetar todos esos elementos porque con ellos estás haciendo una comunidad o sea tienes que ver estás haciendo una comunidad en la cual tú tienes que integrar una vez que terminó la función terminó ¿no? la función de ese día de la actividad laboral ya viste te ponte el arete súbete el pantalón al tobillo encima del tobillo si eres joven las mangas súbelas hasta casi casi como si fueran mangas tres cuartos como tú quieras ¿no? quítate la corbata y desabrochate hasta la mitad si eres musculoso si eres un chico un abogado fitness ya pues ¿no? quítate la corbata desabrochate la camisa después es tu actividad laboral vístete como ¿no? ya libérate pero aquí hay que respetar los elementos que forman nuestra actividad profesional hay que respetar los elementos vamos a ver algunos escenarios en los que me gustaría saber sus recomendaciones muy puntuales por ejemplo un abogado litigante tiene que tener como un dominio de la palabra para poder intimidar para poder salir de aprietos para poder convencer a las otras partes pero ¿qué pasa si ese abogado no tiene esa ventaja en la lengua ni en el lenguaje corporal y quiere intimidar y quiere resaltar por su look por su vestimenta ¿hay algún consejo que pueda dar para un abogado para un litigante que quiere imponerse? eso es justamente lo que hace la ropa es el primer golpe visual que haces al entrar primero la pulcritud que es básico y repito y repito la pulcritud te hace diferente alguna vez en algunas reuniones sociales así de empresarios empresarios muy muy destacados pues dentro de todos había bueno nunca es bueno decir nombres y no vamos a decir pero es bacán es espectacular de que en una reunión de hombres entre una persona muy pulcra es destacable una persona extremadamente pulcra ¿no? extremadamente en limpieza y en planchado que en pleno reunión te hace voltear la mirada claro este hombre no va a decir que guapo estás ¿no? pero al igual que una dama dentro de una reunión una dama muy bien puesta muy bien vestida muy elegante ¿no? y muy bien presentada hombre y mujer hace voltear la mirada el hombre también hace voltear la mirada a los mismos hombres a los mismos caballeros ¿no? entonces o sea la presentación la pulcritud es extrema o sea si quieres intimidar a alguien si quieres que de otra manera la tensión la tensión ¿no? la lleven a la ropa ¿no? y eso es lo importante o sea que no te la lleven a ti como sea que te la lleven a la ropa ¿no? este la pulcritud al máximo tiene que ser una característica de la profesión y la pulcritud en limpieza la limpieza extrema 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 y el planchado el planchado el planchado el planchado tiene que ser eh parte como si fuera este parte del código civil como si fuera el libro del código civil ¿no? es el planchado o sea ya si uno quiere invertir en su en su carrera destacar en la carrera de repente tenemos que invertir también en segmentar y parte de eso de repente si de repente yo no sé planchar mucho no me gusta ese tema ¿no? entonces contratemos una persona porque es parte de nuestra carrera tiene que hacerte destacable la pulcritud tu extrema la limpieza extrema de tu ropa y el planchado bien hecho bien hecho hace de que de otra manera hace que sea destacable y te hace potente o sea es potente lo que te hace la ropa bien puesto a prioria el resto ya es tu desarrollo de la palabra ¿no? de tu conocimiento pero la ropa te tienes que sacarle provecho al máximo de una buena inventaria una inventaria te va a hacer así simple y llanamente potente ahora que estamos en fin de año muchas fiestas muchas reuniones muchos almuerzos y un abogado si bien quiere ir elegante tampoco quiere ir como si estuviera yendo a un juzgado ¿cuál es el punto medio que uno debe considerar para esos eventos sociales? para ser elegante pero tampoco ser tan elegante está de moda es el momento es el momento es la época de este periodo de tiempo creo que va a ser una moda 2023 y parte de 2024 del tema de blazer ¿no? o sea es algo que se ha desarrollado mucho ha entrado fuerte al mercado en este 2022 y tiene para año y medio mínimo año y medio más de desarrollarse ¿no? los sacos blazer te hace ver más jovial más flexible más dinámico ¿no? a pesar que es un saco pues te hace ver dinámico joven flexible y se acondiciona a diferentes momentos o sea puedes ir al banco estar bien presentable puedes ir a un almuerzo de improviso estar bien presentable puedes ir a una reunión de amigos en la tarde estar bien presentable puedes ir a una cita en la noche estar bien presentable los blazers son es el momento de blazer es el momento de sacarle el jugo al blazer y es el momento de disfrutar de los sacos blazer tanto en hombres como en mujeres entonces el blazer es el momento en el país el momento de desarrollar los blazers y es sumamente útil porque los puedes usar con tres formas arriba y tres formas abajo como siempre digo tres formas arriba puedes usar con polo puedes usar el blazer con polo con blazer con camisa sin corbata o el blazer con camisa con corbata y abajo puedes usar de tres formas también lo puedes usar con pantalón jean puedes usar con pantalón drill o lo puedes usar con pantalón de vestirse el blazer te salva del momento y en todo momento entonces es el momento de blazer es el momento de disfrutar de blazer puede ser un blazer color entero un blazer cuadro que es el típico blazer el típico blazer es el de cuadro o el color entero ahí donde vienen los sacos por ejemplo puedes usar si quieres más cobiar por la temporada de calor o una reunión tirando para la playa o una reunión de campo puede ser blazer color entero como los rosados los celestes los cremas los blancos entonces este nada es el momento de desarrollar y de vivir del blazer muchos de los mejores abogados del Perú han pasado por el EP para dar diplomados cursos talleres y son también docentes en diferentes universidades del Perú ¿qué debe saber un abogado que también es docente al momento de elegir un outfit oído un traje específicamente para sus clases para dar clases? de la indumentaria propia bueno todos estamos en correteos y todos tenemos varias actividades al mismo día ¿no? entonces digamos a diferentes actividades estás litigando estás en temas de consejería o estás también el mismo día estás en tu oficina y luego corres a dictar clases todo en un solo día y siempre es así en la semana vas a tener días así o sea litigando atendiendo tu despacho en tu oficina y dictando clases en la noche o en la media tarde o a media tarde corriendo entonces la misma ropa que vas a usar en el trabajo litigando en la oficina vas a usar en la oficina y para dictar clases entonces yo creo que ahí no habría mucha diferencia salvo que te dediques a la docencia directa ¿no? a la docencia neta ¿no? o días específicos de que vas a dictar clases si vas a dictar clases desarrollate en el blazer te vas más jovial o sea si hay días netamente que vas a tener vas a tener como ciertos amigos ¿no? como muchos amigos que dicen no yo hago mis horas y dos veces a la semana me dedico solo a dictar clases en universidades en facultad entonces que el joven o sea tu público tu mercado son los chicos los jóvenes entonces sintoniza más visualmente con ellos con el blazer el blazer con ellos va a funcionar bien y también te va a servir porque puedes usar como un pantalón drill con un blazer más o menos casual elegante ¿no? o si quieres verte un poquito medio pasito más formal el blazer con un pantalón de vestir te va a ser medio pasito más formal elegante ¿no? si quieres cuidar esa imagen pero si tienes que ir a trabajar litigar y luego pasar el mismo día a atender en la oficina y luego darte una escapada a quitar horas de clase pues como caballero vas a estar con mi monumentaria de trabajo y ahí vas a vas a llegar a la noche o a la hora de clase súper elegante ahí ni vuelta que darle ¿no? todo tiene su pro y su contra de repente pues al verte súper elegante pues el el estudiante pues te va a ver te vas a ganar mucho más respeto los jóvenes son así ¿no? o de otra manera también le vas a crear un parámetro de referencia como tiene que verse con la sociedad profesional entonces todo tiene un problema en contra ¿no? y hablando de estudiantes un estudiante que va a dar una exposición que va a través este por primera vez en su vida a hablar en público frente a sus compañeros ¿qué recomendaciones debe tener en cuenta al momento de vestirse? y le pregunto porque a mí me pasaba mucho en la universidad que a veces iba cuando me tocaba exponer iba demasiado yo sentía que iba demasiado elegante pero ya un punto en el que yo por ejemplo salía al pasadizo o salía a comprar y me cruzaba con algún otro alumno y me decía buenos días profesor y eso es como que jajaja es un poco incómodo tal vez tal vez no quiero quiero verme elegante pero tampoco quiero envejecerme en el intento quiero seguir viéndome juvenil quiero seguir viéndome joven estudiante ¿hay algún matiz ahí que debo respetar? ya ahí hay que ver bueno ahorita bueno hace poco tiempo o mediano tiempo es obligatorio las exposiciones de la universidad hacerlos con terno o con corbata ya mínimo es obligatorio entonces o centra como una costumbre obligatoria hay que disfrutar los momentos cuando uno es joven pues hay algunas licencias por ejemplo hay de hecho también por el tema de presupuesto si voy a usar terno voy a invertir en terno pues ese terno lo vas a usar también para las fiestas ¿no? entonces de hecho hay que desarrollarse por el momento de la edad en temas lo que está de moda lo entallado la moda slim fit uno lo puede desarrollar ahí y verse elegante formal pero jovial entonces el slim te hace ver eso entonces es más jovial ¿no? y claro que te va a hacer ser formal pero formal jovial ¿no? entonces a los jóvenes les gusta todo lo entallado y un terno entallado bastante entallado o mediamente entallado te va a ser partícipe del grupo social del grupo social jovial ¿no? por más que sea un poco elegante pero vas a estar acorde al momento de la moda al momento del grupo social de la moda del grupo social pero este nada es obligatorio usar terno y que sea pues lo más juvenil posible de hecho por el tema de la de lo necesario usar el terno pero ahí más que todo ya con uno pensando como papá porque uno es el que más o menos pues es el que el papá es el que compra el terno por lo general de nuestros hijos pues un terno color oscuro ahí sí es básico porque te va a ayudar a varias cosas si bien al tema de la disposición de la disposición de la universidad pero también recuerden que uno comienza a hacer prácticas profesionales algunos chicos intentan pues intentar buscar cualquier trabajo en cualquier lugar para intentar solventar los gastos propios de ellos o ayudarse en los estudios entonces un terno oscuro un terno azul sobre el azul ya sea azul oscuro o solo intermedio pues este te va a ayudar te puede servir para otras actividades laborales para conseguir trabajo para entrevistas laborales para prácticas profesionales pero de una manera entallada o sea más joven más slim fit ¿no? o sea con eso vas a poder atacar el tema de las exposiciones ¿no? de estar presentando las exposiciones prácticas profesionales y buscar pues posibilidades de buscar trabajo con un terno ¿no? a ver estamos de vuelta voy a ser completamente frontal y honesto con ustedes porque la magia de la televisión y la magia de la edición no puede ocultar ciertas cosas hemos hecho un traslado de la entrevista parece que el destino se está oponiendo a que esta entrevista se lleve a cabo que se realice primero tuvimos el cierre del congreso el golpe de estado tuvimos un apagón un masivo en el primer piso donde estábamos pero yo me estoy negando completamente a darle la razón al destino y quiero que esta entrevista se concluya nos ha costado mucho parece realizarla así que vamos a terminar con esto igual quiero agradecerle abiertamente en la grabación a Kevin Daniel a Luis a la gente de producción que se ha encargado de que esta entrevista pueda concluirse gracias por por su esfuerzo chicos y estábamos conversando abajo en la primera no va a ser la primera parte porque todo esto va a salir junto pero estábamos conversando sobre algunas recomendaciones usted me estaba comentando por ejemplo en el escenario de aquellos abogados que como yo tienen el tema del sobrepeso cuando digo como yo me refiero al sobrepeso nada más porque abogado no soy yo soy periodista que recomendaciones le da a esas personas que a veces tienen que ir a comprar y no pueden pensar en el tema del color y el estilo porque solamente quieren ok talla grande deme lo que sea si realmente es eso vamos y pedimos lo que haya porque hay muy poca primero hay muy poca fundamentaria para nosotros para los que estamos subidos de peso y bueno a veces pensamos cogemos lo que haya pero lo primero es centrarnos en que realmente bueno la realidad es esa estamos subidos de peso y no vamos a encontrar todo lo que quisiéramos encontrar o sea esa es nuestra realidad pero en base a lo que haya en el mercado para nosotros en cuanto a una fundamentaria pues no nos este compliquemos a ver si bien no vamos a estar a la moda porque lo que está ahorita a la moda es la slim fit todo lo que se ha pegado pero podemos no renunciar al tema del color entonces este podemos usar colores este no tampoco pues exagerado ¿no? pero si podemos disfrutar del color en cuanto a no solo los básicos sino a los celestes a los verdes a los rosados ¿no? este podemos disfrutar de la elegancia y del color ¿no? y para de otra manera estar sintonizado con parte de lo que es la moda ¿no? como les comentaba hace un instante alguien me decía un director de teatro bien conocido me decía pues no existe pues gordo elegante me lo decía a mí directamente porque quería que yo baje de peso pero es una realidad o sea no podemos negarnos a la realidad entonces pero podemos acogernos a disfrutar del color y de la moda del color y de la elegancia del color a eso sí podemos disfrutar vamos a terminar esta serie de recomendaciones con un escenario tal vez un poco más humano y un poco más relajado una cosa es impresionar en una primera oportunidad en el caso laboral una entrevista en una clase en el juzgado en el litigio pero cuando un abogado que también es un ser humano quiere impresionar a una persona en un escenario tal vez un poco más personal en un escenario un poco más romántico tal vez que es algo que le pasa a los abogados y le pasa a todos los profesionales que van a ver esa entrevista ¿qué recomendación le da a esas personas que quieren dejar una buena impresión en una primera cita en el primer encuentro con una persona especial? La indumentaria es la primera la indumentaria habla sin hablar de hecho cuando alguien te mira no solo en el tema laboral no solo el cliente sino pues una dama o respectivamente ¿no? donde estemos pues la moda es eso o sea la indumentaria es eso hablar de ti sin que hables tú entonces el principio básico es hacerte protagonista de tu momento que estás viviendo tenemos primero pues la característica de todo abogado y este es el mensaje de hoy es la pulcritud extrema la limpieza extrema ese va a ser el sello tiene que ser el sello a partir de ahora de todos los profesionales de todos los profesionales de todo índole especialmente los abogados segundo el planchado al máximo de sus prendas esa tiene que ser la segunda característica para impresionar ¿no? para impresionar en todo lugar ¿no? en este caso si el ejemplo es de una dama pues esas dos características tienen que ser lo otro pues este el tema de los colores ya dejémonos de ver predecibles en nuestra indumentaria es hora de devolvernos impredecibles para bien para impactar y para eso pues usemos no solo basarnos en el tema de moda sino en el tema de desarrollar colores nuevos en nuestra indumentaria impactemos con el tema del color para mí mucho mucho me gusta disfrutar del color y siempre incido en el color el color tiene que ser el disfrutar del color de nuevos colores hacen de que de otra manera te vuelvas diferente te vuelvas sorprendente y es lo que queremos queremos sorprender pulquito que extrema planchado al máximo y algo nuevo en tu indumentaria que haga de que la persona que esté esperándote o de repente que te encuentre pues este levanten la mirada o entre sí queremos lanzar este o y eso es lo que te hace la indumentaria lanzar en la otra persona el o marco después de todo lo que hemos pasado en esta entrevista creo que es el momento para ese merecido y necesario cherry de todo lo que es docram de donde podemos encontrar toda la marca donde podemos encontrar hasta ti la gente que quiera algo similar a lo que hemos tenido hoy una asesoría tal vez o quieres saber el tema de dónde y cómo hacerse un terno dónde pueden contactarte y contactar tu marca claro estamos en las redes sociales que es más fácil y que está de moda el tema ternos docran raya bajo oficial nos encuentran en todas las plataformas en ese sentido docran ternos docran raya bajo oficial y estamos en gamarra nuestro punto es gamarra estamos en el centro comercial gamma es en la cuadra 12 de gamarra en el centro comercial más moderno de todo el emporio ahí estamos y ahí nos ubican y estamos pues aprestos para sintonizar con la moda propia de ustedes ¿no? y llevarlos solo un pasito más un pasito al límite o al borde del límite en su vestir en su atrevimiento en su protagonismo en el protagonismo suyo en su momento esa es nuestra función sintonizar y llevarlos un pasito más adelante en el tema de su vestir sé que toda la gente que quiere conocer un poco más de ternos docran y aquí de nuestro amigo marco la paga por favor seguirlos en redes sociales para poder si les ha gustado lo que han visto hoy que yo creo que sí creo que hay varias pepitas acá que van a funcionar muy bien tanto en youtube como en las redes sociales que le comentaba la vez pasada también deberían tener un tiktok porque en tiktok todo este tema sé que va a funcionar muy bien hay varios tips que van a gustarle sobre todo a los más chicos sobre todo a los que recién están comenzando con la carrera así que atentos a los que vean esa entrevista en youtube compartanla pero también atentos a las redes sociales tanto al tiktok de lp como al mío al personal donde vamos a estar compartiendo momentos claves de esta entrevista para que puedan que este mensaje pueda llegar a más gente así que la idea es esa de que la moda la ropa la moda y docran hagan de otra manera te den la posibilidad la posibilidad de tener una vida mejor o sea de ser el protagonista de tu momento y tener la posibilidad de conseguir algo mejor dentro de tu escalafón dentro de tu vida profesional dentro de tu vida social y a eso estamos destinados y es lo que queremos hacer de la moda de la ropa y de docran muchas gracias marco por el tiempo para conversar por la infinita paciencia que has demostrado el día de hoy y la vez pasada que casi no casi se realiza esta entrevista gracias por el tiempo para venir a conversar y espero que la gente haya disfrutado tanto la conversación que van a ver como yo he tenido el placer de disfrutarla al momento de realizar esta entrevista espero que no sea la primera vez que conversamos que cada cierto tiempo se vuelve una especie de ritual de costumbre tenerte aquí para comentar tal vez los looks de los abogados y ver recomendaciones muy puntuales que la gente siempre quiere saber si y no cabe más ahora decir y decir a todo el público y a todos los abogados y todos los que están ligados a la carrera bueno desearles un futuro mejor no ahora por el tema del fin de año desearles un gran año un buen momento que luchemos para pasar buenos momentos y disfrutemos de cada momento de cada instante esa es la idea Feliz año nuevo Marco esta entrevista va a salir antes de nuevo pero igual te lo digo personalmente muchas gracias a todos ustedes que han visto esta entrevista que se han quedado hasta el final que se han ganado con todos los bloopers gracias nuevamente a la gente de producción a Kevin a Daniela a Luis por darnos la mano y poder solucionar los inconvenientes que hemos tenido hoy día que hay que hacer los públicos porque uno uno de sus triunfos pero también uno de sus los errores y cómo sobresale de ellos así que gracias por ganarse con todo esto gracias por quedarse hasta el final soy Luis Santa Cruz Luis DMP en todas las redes sociales y nos vemos en una siguiente oportunidad en este espacio aquí en LP Pasión por el Derecho muchas gracias 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 ¡Gracias!